¿Tienes familiares o amigos originarios de este estado que estén viviendo fuera del país? Avísales que ya pueden votar desde allá para elegir a nuestro gobernador. Para ello, es muy importante que se inscriban en el sitio del Instituto Electoral del Estado. De lo contrario, no podrán ejercer su derecho al voto. ¡Ojo! Para inscribirse y votar desde el extranjero, podrán usar la última credencial que hayan tramitado siempre y cuando tenga fotografía. La fecha límite para inscribirse es el 15 de marzo. Invítalos a participar. Instituto Nacional Electoral. INE. Instituto Nacional Electoral. INE.